Ja 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 ja, es de poner black yo bro, o platos locos, la city loca perro, y de real el record bro, es del liga de o platos carnal, brah Andamos locos, con la cara crazy, todos tatuados, luciendo las jerseys, hijos del diablo, como putos nazis, la vida mala, se prende de dosis Andamos locos, con la cara crazy, todos tatuados, luciendo las jerseys, hijos del diablo, como putos nazis, la vida mala, se prende de dosis Un loco más del gay, mi vida me vale shit Ok, fuera güey, la casaca es 33 Se fuma el fuma el plon, pásame mi caguamón Quiero perder la razón y que se muera el hígado Soy un hijo de perra que se quiere portar mal Suenó fenomenal, obrando city, papá Guanatos el destino, metas a lo mal y antorso Los puños se cambiaron por las balas, mi socio La noche no perdona, siempre el corte es parejo El que no sabe caminar, aquí lo roban por pendejo Le cuento y no es mentira, la maldad en los ojos brilla La maña de pandilla a la orden del día Mente alterada, los nervios están de punta Siempre de caga palo, pues el nigga lo disfruta Manos arriba homies y se siente lobo Se vive el hip hop, como lo hacemos muy pocos Andamos locos, con la cara crazy Todos tatuados, cruciendo las jerseys Hijos del diablo, como putos nazis La vida mala se prende de dosis Andamos locos, con la cara crazy Todos tatuados, cruciendo las jerseys Hijos del diablo, como putos nazis La vida mala se prende de dosis Subtítulos en los ojos brilla Fieres del diablo, como putos nazis Miujánp influenciando las jerseys